Hola, soy Escipión el Africano, también conocido como El Grande. Mi nombre completo es Pubio Cornelio Escipión y nací en el año 236A. C. En una familia de ascendencia etrusca y de la clase alta de los patricios en Roma. Fui honrado con el epíteto el Africano por mis victorias en África que llevaron a la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Desde joven, estuve inmerso en el mundo militar y político. Mi padre, Pubio Cornelio Escipión, fue un cónsul romano y me llevó en una campaña contra el gran general cartaginés Aníbal en el norte de Italia. Aunque se dice que escribí varias obras y una autobiografía, lamentablemente se han perdido con el tiempo. Sin embargo, mis logros como militar y estadista han dejado huella en la historia. Uno de los momentos cruciales fue mi participación en la Batalla del Tecino, donde rescaté a mi padre rodeado por las tropas enemigas. Pero también fui testigo de las tácticas brillantes de Aníbal en la Batalla de Canes, una derrota desastrosa para Roma. Convencido de la necesidad de un enfoque nuevo, me uní a mi padre y a mi tío Cneo en la lucha contra Asdrúbal Barca en España, cortando así los suministros de Aníbal. La Segunda Guerra Púnica estaba en marcha, y bajo mi liderazgo, logré victorias estratégicas en España, enfrentando ejércitos superiores de Asdrúbal en la Batalla de Baecula. Mi habilidad táctica y mi comprensión de las tácticas de Aníbal me llevaron a la victoria en la Batalla de Same, donde derroté a Aníbal, marcando el fin de la guerra. Adapté sus propias estrategias en mi contra, un logro que cambió la forma en que Roma hacía la guerra. Mi enfoque no solo era militar, sino también diplomático. Durante las negociaciones de paz, permití que Cartago conservara sus posesiones y mostré clemencia hacia mis enemigos vencidos. A pesar de mi éxito, enfrenté obstáculos políticos en Roma y decidí retirarme en el año 183A. C. A mi finca en Liternum, donde fallecí en el 183A. C. Mi legado perdura como uno de los grandes generales de la historia antigua, junto a figuras como Alejandro Magno y Julio César. Nunca fui derrotado en el campo de batalla y mi filosofía de combinar la victoria con la clemencia se mantuvo en las páginas de la historia. Mi nombre, Escipión el Africano, sigue resonando como el de un hombre de honor y estrategia que dejó una marca duradera en el antiguo mundo romano. Gracias. 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 Gracias.